Muchas gracias a todos por venir Somos desesperados Muchas gracias a todos 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 Nunca la voy a aparentar como lo haces vos Muchísimas gracias Un aplauso fuerte por favor En bajo Y después Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y Un aplauso Y Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y Un aplauso 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 Un aplauso